Ya lo ha pasado, ha pasado, no me interesa Siempre lloré, todo lo que no era ayer Yo olvidé, yo olvidé, yo olvidé Tengo en la vida, porque si ya voy, pero ahora Ya nunca más estaré Soy triste, pero es un ayer Yo olvidé, yo olvidé Y un aplauso para el amor Que a mí ha llevado Y gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Que feliz estoy Ya no te olvidé Ya no le he pasado Ya le dije adiós Ya no te olvidé Ya no te olvidé Y gracias por tanto amor